En el campo quedé triste porque se me fue mi amor En el campo quedé triste porque se me fue mi amor Te fue para la ciudad, mi querida León Te fue, te fue, te fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar Te fue, te fue, te fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar Le había dado un clavelito pa' que lo guardaras tú Le había dado un clavelito pa' que lo guardaras tú Pero como tú te fuiste la flor ya se secó Pero como tú te fuiste la flor ya se secó Después, te fue, te fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar Después, te fue, te fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar Me dejaste solo, mi amor En el campo quedé triste porque se me fue mi amor En el campo quedé triste porque se me fue mi amor Se fue para la ciudad, mi querida León Se fue para la ciudad, mi querida León Se fue, se fue, se fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar Se fue, se fue, se fue para la ciudad De mi, de mi, nunca te volví a acordar